Saludos y saludos, soy NenePiot y os traigo otro codex Esta vez os traigo uno de Fruitscape 2 Para poner el codex aquí, tenemos que ir al menú A la tienda Y aquí abajo, en codes Si es que tenéis que abrir aquí Y ponemos Lo siguiente Ok Ahora, lo reclamamos Y en teoría nos da A ver Nos da 100 monedas, 50 gemas y nivel de experiencia En teoría, vale Vale, si me lo ha dado porque Mi nivel era bajísimo Y bueno Si, level up me lo ha dado Más 5 gemas de level up Pues ese era el código Y ahora, como en el brand and ads Os traigo un gameplay Si Como ya he dicho Ahora viene el gameplay Así que vamos a jugar La, 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 la A ver Es así Vale, bien Yes, yes, yes Como mola 4 de 6 Ah, no, no, no No me cambie de mod Está más fácil Oye, oye 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 Nadie va Nadie va, eh Es que he puesto a loter personas No tenemos que ir ¿A dónde tenemos que ir, gente? Se van por aquí Van por aquí Ay, hay que saltar por aquí No, de aquí Aquí No, que me pierdo Aquí no sé Ni no tengo ni idea De lo que tengo que hacer Vale, si una persona se murió Por ahí abajo Y no quiere ser el siguiente Vamos, vamos, vamos ¡Ostá! Se ha caído el puente Bueno, es mal que La caída del puente No hace daño ¿Y ahora qué? ¡Bro, bro, bro, bro! Se van No, no Se han ido por aquí Sí No te No se Fallan Sin nosotros ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Este juego siempre me pone tenso ¿Es una salida? ¡Es una salida! ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! ¡He llegado! ¡No me lo puedo creer! Lo he conseguido Y yo que pensaba Que iba a morir Como siempre No sé Vale Está montando por este Sí, ya puede Viniciel a la vallada Que es un video Por fin Normal Nueve botones ¡Co, co, co, co! De camino Y le damos al Rico botón Vale Hay flechas No me había dado cuenta Te indican el camino ¿Qué se ha roto? ¿Qué se acaba de romper tú? Vale Al botón Corriendo ¡Vámonos de aquí! ¡Que viene el ácido! El ácido El ácido No, no, no Que sube Vamos a morir todo No hay nadie pulsando el botón Se ha subido bastante rápido Y no me gusta ¡Vámonos! Va Corre ¡Vale! ¡Leches! Corre 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 por tu vida 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 Corre, papo Corre Acciona los botones Hágalo No espere que yo los pulse todos Pulsalo Polición Pulsalo Pulsalo ¡Dame! Estaba ahí Estaba ahí la salida Estaba ahí, tío Almos Oh, chaval Estaba ahí No No, amigo No, eso no se hace Normal Ok Eso no se hace Vale, el tío va Me llama él Vale, a correr, a correr Es speedrun Eso es digno de un speedrunner Lo que acabo de hacer El pavo Vale No No Vale No me lo esperaba eso Lo del puente Ostras Oye, oye, oye Vale Vámonos Se acaban de suicidar por ahí Vale, ya le dieron No sé si el puente se rompe No lo quiero saber por las malas Sí, no sé Y no me acordé de cómo dar las poltereras Vale, gente Es que hay después del camino Y no quiero yo ser el siguiente Por favor Vale Bueno Adiós, mundo world Vaya Ah, que es ready Vale, ok Ya Pues nos vamos Fácil Ok Coo, co, 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 co Botoncito Me preparo para ir a ese No, hay que ir por aquí Te he puesto de que Sabía yo que se iba a abrir ¿Por qué me siguen? Pero ir yendo Ir yendo Que tenemos que Abrir los botones ¿Por qué me siguen todos? Vale Ese ahí Ese ahí Este Corre Ah Eso ya está cerrando Es porque ahí viene Vamos No te quedas ni nada Vale Vale Ah, ya está Ok Claro, es Este Fácil Este Confirmo Tengo en la tienda Tendría que comprar Cosas mejores Ostras Este mapa Lo odio Con permiso Lo digo Con permiso O sea Lo odio Tío Siempre Me matan Aquí Modo injusticia Activado Ya lo he pulsado yo Vale Hay que salir de esta zona Si no me acuerdo Aquí la lava Ahora nos va a matar A todos Como nos salgamos Eh, me he tropezado Vale Pues voy a ir a la tienda Tanks Eh, algo mejor Eh ¿Ya? Normalos Vale Pues Que Ah, le he dado a salir Que fallo Shop Tanks No, me pidió que compro uno mejor Madre de si Yo había llegado a comprar este Incluso Soy Tío, ah Tengo un tanque mejor Vamo, 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 vamo Ya, espera En shop Hay algunos que valen Sí Coil tank Este es mejor Este es mejor Vale Lo digo porque así Eh, tengo más respiración O O así eran el Antes No sé si ha cambiado Creo que ahora tendré más oxígeno Más tiempo de oxígeno Ocho botones Normal Vale, vale, vale Vámonos Vale, por ahí Eh, por aquí Por aquí podemos ir Pros Vale, me creo yo de este Hago algo Debe ser algo útil El puente se va a romper Hay que llegar al otro lado, creo Es aquí, por este lado Por aquí Come on, come on ¡Ostras! Con cuidado Salta Salta Salta, que cosa ¡Ahí! Llega ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Chí! ¡We did it! Eh, ¿qué es el sistema? Ok Espera, este no es otro Ah, no Bueno, este también lo odio un poco Podemos decir, vaya Vale, ya van, ya van, ya van ellos Para correr En este sitio, o sea La lava llega en dos segundos O lo que sea Vale, pero aquí No sé por dónde se va Yo no sé por dónde se va, la verdad Se esperará un montón de gente La verdad ¿Pero hacia dónde? ¿Señores? ¿Pero qué demonios es todo esto? Mmm Vale Nunca he llegado tan lejos en este mapa Tengo que decir Se apuesta creo que se va a cerrar pronto Por la lava Parte de una persona No te caigas No te caigas ¡Perfecto! ¡Ostras! Vale Con cuidado, señores No mueran ¡Oh! Dios, qué tensidad Vale, ya viene la lava ¡Corre, señor! Que va lentísimo ¡Corre, señor! ¡Corre! ¡Corre, amigo! ¡Corre! 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 ¡Corre por tu vida! Vale, da igual Bueno, pues Hasta aquí el gameplay Espero que les haya gustado Ya pasaron los 10 minutos de gameplay Y etc, etc, etc Así que Un saludo Y nos vemos en el siguiente gameplay Espero que lo hayan disfrutado Salud, salud Y Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!